Gracias. Gracias a la intervención de muchísimos actores de nuestra comunidad. Y en esto tengo que despechar la actuación de los concejales, de los representantes de los gremios, de las fuerzas de seguridad que terminan de retirarse, como el comité local, con Andrés Blanco, con Brian Bravo, el comité local, el comité local, el jefe departamental de policía, Andrés Blanco. Los nombro a ellos porque muchas veces los conoce. Pero bueno, los concejales que se han conocido, las representantes del sector de subvencionados del municipio, que estuvieron manifestándose, me agradezco que haya habido un momento de reflexión, un momento de entendimiento que nos permita encontrar la solución a un conflicto real que vive la municipalidad y que vive nuestra comunidad. Porque nuestra comunidad no debe estar ajena a la situación que está viviendo. Esto que nos pasó por un incumplimiento por parte del municipio, tiene una razón. Esa razón, la responsabilidad es solamente mía y del equipo que me acompaña, por elegir las políticas de contención social que nos llevaron a conceder a toda la gente bajo el sistema de subvencionados laborales que tiene el municipio. No hemos hecho ni un nombramiento a la municipalidad de Gómez. Pero sí hemos podido contener hasta ahora más de 250 personas bajo este régimen de subvención. Esto nos ha permitido tener una comunidad pacífica, una comunidad viable hasta estos momentos de crisis que se nos torna difícil poder seguir sosteniéndolo. Dentro del acuerdo que hemos firmado, todas las partes nos hemos comprometido no solamente a aceptar la propuesta y las contrapropuestas que nos hemos hecho con los distintos gremios, sino que también a formar una comisión de monitoreo y seguimiento de la situación de cada uno de los subvencionados laborales que fueron los que... o el sector por donde empezó el conflicto. Hemos decidido trabajar juntos para encontrar una solución definitiva a este desfasaje financiero que tiene el municipio por contener a toda esa gente que nos permita llevar adelante el plan de gobierno que teníamos para esa gestión. En esto tengo que decirles que hay una predisposición marcada tanto del oficialismo local como de los opositores en el Consejo Deliberante. Debo destacar nuevamente el acompañamiento del Frente para la Victoria en esto. Debo destacar la predisposición de las autoridades del Gobierno Provincial que nos permiten también haber podido hacer la propuesta que hicimos. Y obviamente también al Ministerio del Interior y en persona a Rogelio Frigerio a quien le hemos pedido que venga no solamente a tapar este bache sino que venga a acompañarnos con un equipo técnico que nos permita buscar las soluciones coyunturales y estructurales de nuestro municipio. Y al cual se ha comprometido. Y ya esta semana están viniendo a nuestra municipalidad un grupo de personas, el miércoles a la mañana específicamente enviadas del Ministerio del Interior de Hacienda para encontrarles entre todos una solución a los problemas que venimos acarreando hace más de hace un año. Así que simplemente comunicarles que a partir de mañana gracias a la voluntad de muchos vamos a restablecer todos los servicios del municipio para que la comunidad de Bobri se pueda desenvolver en forma ordenada, pacífica y cada uno en sus tareas. Simplemente agradecer. Simplemente agradecer a toda la comunidad por la paciencia, por haber estado todos los fines de semana con la basura sin retirar de sus casas, por suspender el servicio de contado de pasos, por montones de dificultades que se han presentado en este fin de semana. Decirles que acá hay un intendente y un equipo de gobierno que va a seguir conduciendo los destinos de la municipalidad hasta el 10 de diciembre de 2019. Más allá de la utilización que se ha hecho de las necesidades elementales de un grupo de trabajadores que reclamaba por sus derechos y los intentos de desestabilización institucional de nuestro municipio, acá hay un orden institucional marcado por los concejales, por los representantes gremiales, por los representantes de los auxiliados del municipio, de que eran un recambio de autoridades, esperan el recambio institucional que se va a dar el día de las elecciones, que va a llegar mando el 10 de diciembre. Sabemos de las necesidades que están pasando la gente. Las encendemos, las faltamos, las vivimos, las sufrimos. No había uno de los manifestantes que no haya pasado en algún momento con alguna necesidad y que no se le haya dado alguna posibilidad de solución. Entonces, a ellos le reconocimiento por la lucha que se hace de sus derechos. Le reconozco la legalidad del reclamo, pero también les pido que nos acompañen a buscar las soluciones. Acá hay un intendente que se va a sacrificar para que esas soluciones lleguen, pero tengo que encontrar el acompañamiento de los concejales, de los representantes gremiales y de la comunidad entera que sepa entender lo que nos está pasando. Así que, simplemente esto. Decirles que mañana, gracias a la voluntad de los que están acá presentes, y vamos a volver a trabajar en el municipio y vamos a volver a empezar la lucha para cambiar definitivamente nuestro pueblo y que estas cosas no vuelvan a pasar. Muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias.